pues uno para uno gente lolales contra nadie ganó lolales y gente fueron dos minutos y cuatro segundos qué significa eso que se lleva hay que multiplicar ahora 5 por 124 segundos 620 gemas por gente ya llegó la segunda parte de aquel vídeo que tanto os gustó de el último en pie vale el poder calamar cada segundo de 5 gemas en el vídeo anterior vale pero la final duró poco porque era la de espacio drop que hay muy poquitas plataformas vale en esta hay más peldaños por lo que esta final durará mucho más vale durará mucho más gente si llevo la misma camiseta no me cambió desde ese día que pasa vamos a darle ya rápido y gente código rápido 224 me he equivocado gente código 2 5 1 5 6 2 entren ahora sí 2 5 1 5 6 2 los 32 más rápidos entrarán me da a mí que esta final va a ser muy larga y me va a costar a mí y cositas me va a costar gemas quien entró por aquí tenemos aquí a obligado john sordabi eric alex y sibra andrew lion alex iker carzi ahí a muri tarta jocles alan igor boca y mete de palo martita ninja vi manito y 97 mi fair y wana golen carly mario ando antonio nikki y squeeze y ya sabéis el que más aguante la final se va a llevar una gema me tira el que más aguante la final se va a llevar 5 gemas cada segundo vale como dure mucho la final me arruino gente le damos gente vamos ya ya sin perder tiempo venga 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 si llego yo a la final puedo llevarme las yo perfectamente me di cuenta en el vídeo anterior que el baile es muy importante vale así que voy a jugar bailando ui 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 david tampoco se cambió la skin desde entonces eh a ver a ver a ver a ver pero johnson sinvergüenza otro disincentración increíble no 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 quería usar un baile y usar el platano vale bien estamos bien vale Claro, claro, el bailecito El bailecito, el bailecito No pasé ¡Sí pasé! Vamos ahí, por poquito, por poquito Pasé por poquito, gente Claro, gente, cositas Vale, segunda ronda Recuerden que solo cuento la final, ¿vale? Mamita Mamita, gente, espacedrop, seguimos Espacedrop A ver, no me gustaría pasar a la final Porque quiero castearla ahí como antes Me tiro, gente O intento yo llevarme las gemas Creo que me tiraré Voy a jugar muy a lo loco, para caerme Voy a quitarle las plataformas estas Para que se vayan cayendo Y voy a irme a esta Y llego, y llego, y llego, y llego No, y no llego Obviamente Vale, gente, yo quería caerme Para ver la final Puede pasar Tarta, puede pasar Alex R.A.C. Davis sigue aquí dando guerra Ojalá esta vez sí que pase a la final John Shore Fue el primero en morir en el vídeo anterior Mucho pan a ver por aquí Mucho panito Ya murió Martita No, no, no No, no, no Squizzy Voy a preparar ya el cronómetro Porque se viene videazo Se viene videazo La final de antes duró Dos minutos, cuatro segundos Reiniciamos contador Y a ver lo que dura esta Gente, se viene la final Pasó John Shore Pasó David Pasó Iker Y muchos más Cuando empiece Le doy al cronómetro ¿Vale? Ahí está Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Espacio Drop Va a ver Buah, esto va a durar mucho Tres Dos Uno Ahí empezamos, gente Cada segundo son cinco gemas Ya van quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta y cinco Cuarenta Cuarenta y cinco Ya van cincuenta gemas, gente El que más aguante se lleva todo Cada segundo Van sumando cinco gemas Vamos a ver aquí al panita Davi Que puede ser su día de llevarse gemitas Y esto va a durar mucho, eh Ya, Davi con los bailes Qué guarro es, tío Qué guarro Recuerden que vale cualquier emote Ya sea el de baile O El de pegar El de patada El plátano vale todo Me da a mí que me voy a dejar muchas gemas, eh Porque fíjate todos los peldaños que quedan Y llevan cuarenta segundos Llevan cuarenta segundos, gente Oh my god Oh my god, gente Cuarenta segundos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gente, llevan un minuto Y todavía queda muchísimo Llevan trescientas gemas Va a llevar validad Y el Davi aquí bailándome en la cara No me lo puedo creer No me lo puedo creer esto, gente Oh my god, Davi No ha muerto nadie aún Llevamos un minuto y cuarto ¿Por qué he puesto esto de final? ¿Por qué he puesto esto de final? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Davi aquí bailando Davi aquí bailando, gente Recuerden, cada segundo que pasa Cinco gemas que van sumando El que gana la partida se lo llevan todos, eh Se lo lleva todo Llevan más de minuto y medio Y el Davi aquí Haciendo diabluras, eh Vale, va quedando menos, eh No va a durar tantísimo como yo creía No va a durar mucho, la verdad Así que... Bueno, va a durar más que antes, eso sí Pero... Ya van, gente Dos minutos Seiscientas gemas por ahora que gané Va a durar más o menos lo mismo que el anterior No entiendo por qué Vale, va a ser de Davi esto, eh Si Davi lo plantea, viene suyo Si Davi lo plantea, viene suyo Uy, buena patada, intentó Honzor uno para uno Davi contra Honzor, Davi contra Honzor Uy, no le salió el puño ¿Qué hizo Davi? Se chocó con lo invisible, gente Fueron dos minutos y diecinueve segundos Dos minutos, diecinueve segundos Bueno, realmente son veinte Dos minutos, veinte segundos Eso serían Ciento cuarenta segundos Por lo tanto, Jonzor se lleva Son sete Cientos gemas que se va a llevar Jonzor Gigi, bro Gigi Jonzor Enhorabuena, dime tu nombre Que te las llevas Gente, si queréis una parte 3 Con los competitivos de C11 Dejen su like y suscríbanse Nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!